¡Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de esta nueva serie llamada Entrevistas a Mobs! En la que sabremos un poco más de aquellos mobs que vemos todos los días en nuestras partidas de Minecraft. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial... ¡¿Qué pasó, Minecrafteros?! ¿Tú qué haces aquí? No estabas invitado al show. Bueno, solo quería venir a avisar que ya estoy desarrollando una animación de Elite Craft completa con todos los puntos de vista de los youtubers. Y bueno, quiero que se pasen por mi canal de YouTube Animación JM, también que se pasen por mi Instagram Animación JM y por Twitter porque ahí tengo también una parte de la... Comandio Ultra Instinto activado. No hagas spam en mi show. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, con una personalidad super explosiva, con ustedes... El Creeper. Y no solo eso, tenemos a Shinyo en vivo y en directo con un grupo de Creepers, para tener opiniones más variadas. Así es Comandio, me encuentro ahora mismo frente a un grupo de Creepers común, veamos qué secretos tienen para desvelar. Díganos señor Creeper, el hecho de que criaturas con una fuerza explosiva tan grande le tenga miedo a unos pequeños gatitos suena un poco humillante, díganos, ¿por qué le temen a los gatos? No me diga que esos memes son ciertos. Eh, me da un poco de vergüenza decirlo, pero... Es que creo que van a explotar. En fin, la hipotenusa. En fin, siguiente pregunta. ¿En qué consiste su transformación en Creeper eléctrico? Eh, bueno, resulta que hay un USB que le di a Bobbycraft a ver y que tiene un video. A ver, vamos a ver el video y con eso creo que va a ser la respuesta definitiva para esta pregunta. Perreo, perreo, uu, uu. Perreo, perreo, uu, uu. Eh, creo que metí el video equivocado al USB, así que... Adiós. Nunca pensé decirlo, pero la paja le puede hacer muy bien a tu cuerpo. Muchas gracias por ver este video. No se olviden suscribirse y activar la campanita. También denle like a este video. Y por cierto, créditos a Bobbycraft aquí abajo en la descripción. A los dos canales a Bobbycraft y Bobby... Bobby... Bobbycraft Plus, así que bueno. ¡Hasta luego, minecrafteros! No se olviden suscribirse y activar la campanita. No se olviden suscribirse y activar la campanita. No se olviden suscribirse y activar la campanita.